La municipalidad de tránsito invita al cine debate contra la violencia de género. Proyectaremos No me mates, la historia de Corina Fernández, quien sobrevivió al ataque de su pareja luego de recibir tres tiros. Un hecho real, contado en primera persona, el 19 de junio a las 19 en el Auditorio Municipal. Municipalidad de Tránsito. ¡Vamos juntas!